Hola amigos de YouTube, esta vez le traemos una nota muy especial, una demo de un youtuber que se llama Stephen Burry, y su canal tiene más de un millón de lectores, y le pusieron un reto por Twitter, que arreglara una nación a un artista de Nicaragua, y si quieres ver el video original, te dejo el link en la descripción, y ahora te dejo lo que es la canción, parte original, y luego te pondré la canción, puesta por el famoso youtuber. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a revisar algunas cosas, y voy a arreglarlo y probar a esta persona de mal. . His insisting on using an escalator as a platform for a guitar solo is giving me mild skin irritation. Where's my preparation age cream? Song fixing is done, you said it couldn't be done, and I done done it. Enjoy. . . Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!